Bienvenidos a Zenizoom, otro canal. Hoy os voy a enseñar cómo arar la tierra de un campo de arroz. Hoy os voy a enseñarles cómo florear la tierra en el río. Con este sonido. Me encanta, me encanta. Os dije en el vídeo que era un carabao, que era una mezcla entre vaca y búfalo. ¿Vale? Vaca y búfalo. Pues no, estoy erróneo. Sí que es un carabao, pero sigue siendo un búfalo. Lo que pasa es que es un búfalo asiático. Yo me acuerdo de los búfalos de África, que es un poquito diferente. Los cuernos, digamos que empalman así por el cano por encima, pero estos no. Entonces pensaba que era una especie como de vaca, pero no. Sigue siendo un búfalo y se llama búfalo de agua. ¿Vale? Y el otro es búfalo normal de África. La diferencia entre ellos dos, ¿vale? El de África pesa unos 900 kilos. Y estos asiáticos son un poquito más grandes. Van hasta una tonelada y 100 kilos. A 1.100 kilos. A 1.100 kilos, este búfalo de Asia y el africano pesa alrededor de 900 kilos. ¿Vale? Y otra cosa muy importante, ¿vale? Muy importante. Es que el búfalo de África no se puede domar, ¿vale? Lo han intentado durante un montón de tiempo y no han podido, ¿vale? Este sí que se puede domar, ¿vale? Y esto es muy agradecido para esta gente, como la familia de mi novia, en este caso mi suegro, como va a empezar a arar ahora el campo de arroz. ¡Hostia, que esto lo tengo que grabar! ¡Lo tengo que grabar! Fijaos el movimiento, como va haciendo el cerco. Con esa especie de pala inclinada. Y le va dando esos gestos, esos silbidos, siguiendo un compás. Esto me lo habían dicho antes. Fijaros como él lo entiende. Y va pasos ahí coordinados con los gestos y silbidos de mi suegro. Pensar que aquí, en Filipinas, el arroz es alimento número uno, ¿vale? Es el sustento de casi la gran mayoría de Filipinos, por decir, el 100%, ¿vale? Mi suegro, pues por suerte, tiene todos estos campos de arroz y vive de ello, ¿vale? Por eso es tan importante las bestias, o sea, es decir, los búfalos, porque son los encargados de arar la tierra, ¿no? De remover todo esto. Y luego, pues, en unos meses recoger ese arroz que luego se van a comer y luego parte de esos sacos también de arroz que van a vender, ¿vale? Viven de eso. Además, luego de que vendan algunas gallinas y demás, pero ese es el sustento, ¿no? Es muy importante, chicos, para los Filipinos, especialmente para este tipo de familia, el arroz, ¿sabes? El arroz, ¿sabes? El arroz es la mayor comida cada día, ¿sabes? En la mañana, en la tarde y en la noche. Arroz, 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 ¿sabes? Así que el arroz es muy importante en los Filipinos, ¿sabes? Este búfalo es un búfalo de aquí, atrás mío. Este búfalo, ¿no? Este búfalo de aquí, atrás mío. Este búfalo es un búfalo de aquí. Este búfalo puede vivir hasta 30 años. Y este ejemplar tiene ahora mismo 12 años. Está en la mitad del recorrido, ¿vale? Un riachuelo. Mi suebro se ríe. Es que, macho, no se acaba. El grifo está abierto. Se parte. Se parte. Es chiste y yo creo que son internacionales. Aparte, no sé si sabéis que Filipinas fue... Nosotros colonizamos con Magallanes, conocemos Filipinas. Y entonces el idioma Tagalog, ¿vale? Tiene palabras españolas. No te lo pierdas. Tiene palabras españolas. Por ejemplo, novio, novia. El catre, la cama. Un, dos, tres, dos números. Un, dos, tres, cuatro. Todos... Hay palabras que son iguales, ¿no? Igual riachuelo, él entiende que es lo mismo, ¿vale? En Tagalog es lo mismo que en Español. El idioma filipino, Tagalog, usan las palabras españolas porque, hace muchos años, España colonizó las Filipinas. Así que tienen un poco de nuestro vocabulario. Algunas palabras, algunas palabras. Oh, estás bien, ¿eh? Estás bien. Qué bonito. Síguento. Casgie. O看到. Síguento. Recahu müssen. El diminish de Amplero. Desde Amplero. Es constituents. me encanta me encanta y no para hoy no estoy acostumbrado la experiencia es tan buena ¡Venido! Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo creo que me lo curro un poquito espero que hayáis aprendido un poquito más de los campos de arroz, como siempre con esa sonrisa, con esa felicidad vale, pasar un buen rato espero que os haya gustado un buen tiempo conmigo con mi familia filipina y especialmente con el principal actor que es ese hombre el búfalo el búfalo el búfalo un buen día y nos vemos en el próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!